Hola, mi nombre es Delmari Grisari Mercado, maestra de matemáticas en la Escuela Intermedia Rafael Aparecido Jiménez en Ajunta. Hoy te quiero enseñar cómo utilizar el OE analítico de la nueva Escuela Virtual del Departamento de Educación. Esta sesión nos permite ver de forma inmediata, organizada y detallada el progreso académico de nuestros estudiantes, desde lo más general hasta lo más específico. Todas las tareas, exámenes y actividades que los estudiantes completen en la plataforma, el OE analítico lo evalúa y lo tabula para nosotros, con el fin de preparar un plan para atender las necesidades de nuestros estudiantes. Comenzaremos entrando a la página del Departamento de Educación, www.de.pr.gov. y entramos nuestro usuario y contraseña. Ya en la página principal, seleccionamos el encasillado de Salón Virtual. Ahí veremos los cuatro pasos del siglo educativo, planificación, mi clase dinámica, tareas y contenidos y evaluación. En este caso, entraremos a evaluación. Una vez en evaluación, vamos a ver que podemos delimitar las fechas de nuestra búsqueda, filtrando los resultados que aparecerán dentro del periodo que deseemos. La primera tabla que veremos es una tabla de barra donde nos indica la efectividad de nuestros grupos por materia. Todas las barras azul cielo representan el acceso libre de nuestros alumnos a la plataforma. Estas son las actividades que los alumnos han realizado dentro de la plataforma por su cuenta. Las barras grises representan lo asignado. Aquí veremos el desempeño de los estudiantes por materia en las actividades, investigaciones y exámenes que nosotros los maestros le hemos asignado a través de la plataforma. La segunda y la tercera tabla se representa en una gráfica lineal y nos muestra el desempeño de los estudiantes por mes de acceso libre y acceso asignado de cada materia respectivamente. En la próxima gráfica circular veremos la cantidad de ejercicios asignados que contestaron por materia y a la derecha veremos otra tabla que nos muestra el tiempo que nuestros estudiantes invirtieron en las tareas asignadas de cada materia. Al final de la página podemos ver nuestros diferentes grupos y sus estudiantes con sus resultados, su efectividad en por ciento de las tareas asignadas, de ese acceso libre y el resultado combinado. Podemos escoger si queremos ver los resultados de un grupo en particular o también podemos ver los resultados de un estudiante en específico. Si volvemos a la primera tabla y seleccionamos nuestra materia, veremos las mismas tablas que vimos anteriormente, pero veremos los resultados por unidad. Si hacemos clic en una unidad, podremos ver las gráficas que vimos anteriormente que muestran los resultados por lección, además de una gráfica de barra que representa la efectividad del estándar que se cumple en cada sección. Si hacemos clic en la barra, podremos ver la descripción del estándar que se está evaluando. Como puedes ver, el OE analítico es una herramienta útil, ya que podemos tener acceso con inmediatez de los resultados de nuestros estudiantes, así poder brindar la reenseñanza que a su vez atender aquellos rezagos académicos. Con la nueva escuela virtual, aquí puedes.